Sí, porque tanto me no me voy, no me voy. Sí, ya sé. Pues amigos, ya me había despedido, pero pasó gente y no le quise filmar. Pues eso es lo que te digo, mija. Busca un futuro por tus hijos. No importa si comes pan, pero tenerlos ahondados. ¿Me entiendes? Aquí te vas con un 5 en... con nada. Te viniste a nada, claro que vinías con problemas de amenaza, lo que tú quieras, ¿no? Pero algo que quieras agregar ya para la gente, porque ya pues se nos va la chapis el lunes. Yo mañana no la voy a ver, el lunes quizás sí, pero ya no voy a hacer videos. Necesito, cuando se vaya ella, se suba ella, Héctor me va a hacer el favor de grabarte. Nomás para decirle que te fuiste. Si tú decides no irte, es tu vida. Pero ya no me digas, el lunes no fui porque me caí. Y no, no, ya es tú. Porque yo voy a salir fuera y entonces es tu oportunidad, ¿ok? Algo que quieras decir a Cristina, digo, a Jesús, no, no, digo... No, a ninguno. No, a Cristina sí, ¿qué crees que Cristina sí? No, es buena persona Cristina. Yo le tengo mucho cariño, aroma iba a decir. Es buena persona, por lo más que toma muy malas elecciones, muy malas elecciones en su... Se dejaba mucho guiar por el que dice la gente, ¿me entiendes? No, ella no. No, hombre, ella no. Si alguien se le pone picudo y aguas con Cristina, ¿eh? Andan unos audios ahí muy raros, cabrón. Ay, no, me impresioné. No, es que sí se deja guiar más por el coraje, ¿me entiendes? Sí, pero... Por terceras personas. Pero es por celos, yo no sé. Pero bueno... Pero dile que la quiero mucho porque a lo mejor ya no la miro. Ajá, tú dile, Cristina, aquí tengo un mensaje de la Chapis. Cristina, pues cuídate mucho, mija, y te quiero mucho y ya sabes que cuartes conmigo para lo que sea. Bueno o malo, aquí, esté donde esté. Ahí estamos. Y a Mónica, aunque se enojen. Y a Mónica. Si un día aparece o no, ¿qué le vamos a decir? A mi Mónica. Dile que la voy a extrañar mucho a la Mónica porque la Mónica se portó muy buena gente conmigo. No, a Tomás. Se portó bien. Ok. A Tania. A Tania. Igualmente. Despídete de ella. Que gracias por toda la ayuda que me brindó. Que a pesar de los malos y buenos momentos que pasamos juntas, ahí estamos. Ok. Y a Laverito, pues sí, que siga comiendo pollito a mi mero. Y a mí ya por último. Sin llorar, sin llorar. No, pues olvídate. Ay, no, más serio. No, no, no. No, despídete de mí porque ya nos vamos a ver. Es que muchas gracias. Dijo, ahora sí, fuiste como un ángel que Dios puso en mi camino para ayudarme con mis hijos. Espero poderlo hacer y recuerda, ya que estés allá y me mandas fotos de verdad, estás con tus hijos y todo, siempre vas a contar conmigo. Igual un día de mañana te ayudo, te mando algo, lo que sea, ¿verdad? Para que le pedía que tengan comida caliente en la mesa. ¿Oíste? Entonces tienes eso por comida. Así es. Ay, no quería, ahora porque según me veamos que ya me veo por su comida. No, no te preocupes, no te preocupes. La chave me va a pedir un teléfono, le digo, se vea que tengo uno ahí, pero está nuevo, pero nunca lo sé. Yo nunca lo sé, está nuevo. ¿Para qué? Para morir. ¿Qué no es que no se hace? Ya no sé, ya no sé ni, bueno, ok mis chapis, entonces te queremos mucho. Gracias. Queremos verte feliz, queremos verte con tus hijos. Voy a hacer la misma de antes, la que yo era la mamá. La que tú eras. La que yo era por ellos. Y te tengo buena noticia, yo para agosto pienso ir a Guanajuato. Así es que me encanta ir, ya que está allá te voy a decir para que me lleves a tus hijos. Ok, voy para allá. Sí, me encantaría. Entonces así quedamos, trato. Trato hecho. Que tengas buen día, buena noche, buena tarde. Te deseo lo mejor, ¿sale? Gracias, igualmente. Bye.